Acá están las semillas fértiles que seguramente germinarán y darán frutos hermosos el día de mañana en nuestra patria. Ustedes son la gran esperanza de todos. Muchachos, gracias a esta banda también que vino. ¡Qué Big Bang! ¡Qué barba! A ver, un acorde. A ver, eso es un acorde, maestro. A ver, para que escuche la gente cómo suena un acorde de la banda. ¿Eh? Sí. Vamos. A ver. Ahí viene, maestro. A ver. Ahí se escuchó, ahí se escuchó el sonido de los vientos. Bueno, ellos querían que hagamos junto la canción de Francisco. Ellos la ensayaron. Y yo no me podía negar, sobre todo, porque es una banda, si bien las bandas municipales lo hacen mucho más por amor que por un sueldo que puedan cobrar. Son músicos. ¿Le van a agüitar el sueldo? Bueno. Está bien. Maestro, yo cumplo en también en manifestar el deseo, porque un músico no tiene precio. El músico es un artista, es un hombre que estudia, estudia, y se va a su casa y se va a hacer con su instrumento. Y alegran el alma a tanta gente, así que bueno, se lo merecen. De verdad, de todo el deseo. ¿Eh? Y estos chiquitos, bueno, de acá seguramente un día, un día yo vendré a Mendoza y tendré la satisfacción de tal vez algún sacer que me diga, Palito, yo cuando era chiquito canté con usted en un coro así, y de pronto ya debe... Está anunciado por ahí en algún lugar como una gran figura. Esto le digo a los chiquitos, le digo a los adolescentes, y le digo a los señores, gracias por venir y gracias por estar. Vamos a cantar la canción de Francisco Todos, la hacemos con todo el amor del mundo. A ver cómo suena la banda y cómo suena el coro. ¡Vamos! 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 A ver cómo suena la banda y cómo suena la banda y cómo suena el coro. ¡Vamos! A ver cómo suena la banda y cómo suena la banda y cómo suena el coro. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver cómo suena la banda y cómo suena el coro. ¡Vamos! A ver cómo suena la banda y cómo suena la banda y cómo suena el coro. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver cómo suena la banda y cómo suena el coro. ¡Vamos! A ver cómo suena la banda y cómo suena el coro. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver cómo suena la banda y cómo suena el coro. ¡Vamos! A ver cómo suena la banda y cómo suena el coro. ¡Vamos! A ver cómo suena la banda y cómo suena el coro. ¡Vamos! A ver cómo suena la banda y cómo suena el coro. ¡Vamos! A ver cómo suena el coro. ¡Vamos! un aplauso muy fuerte un aplauso muy fuerte gracias a todo corazón me sentí como nunca acompañado esta noche y a ustedes de todo corazón muchas gracias felicidades